Muy bonito, sí, es verdad, que haya como unirnos aquí para jugar pelota, haya actividades bonitas, ¿no? Para un bingo, porque está preciosa la cancha, ¿ya? Bueno, ahorita opinamos que le van a dar más mantenimiento y creo que el personal ahorita sí acudan ahorita a hacer deporte aquí porque está bien arreglado y creo que sí se va a dar un buen evento en esta cancha. Está opaco, están las noches, no se jugaba casi. Ahorita se ve más presentable, porque aquí también viene gente de allá afuera a visitar a Calazón. Claro, esto ayuda bastante a la distracción de los niños y más que nada para que ellos tengan donde distraerse en las tardes. No era atractiva, por ejemplo, ahorita ya que está mejor, bonito, ya están viniendo a jugar toda la tarde. Muchas gracias al alcalde John Salcedo, que no se olvida de la gente de los sectores de Quevedo. Gracias por esto que ha hecho y los niños van a estar muy agradecidos también y están felices y contentos. Gracias a él, principalmente porque él está colaborando aquí. John Salcedo canta. Sí, ahorita que está alumbrado, todo ya. La uno juega pelota y eso, le damos gracias. Gracias.